Estamos en el espacio digital de Toonight. Yo quiero presentarles a mis hijos. Él es Jonathan. Yo soy Máfe. Y los tres vamos a contestar no sé qué preguntas. Mijos, agárrense las manos, por favor, porque no sabemos qué nos van a preguntar. Tengo miedo. ¿Cuál es la fiesta más memorable que hayan tenido hasta ahorita? Primero las damas. Yo voy. Yo voy. Mis quince. Fueron maravillosos. Mis quince fueron. Eso sí es cierto. Porque aparte, ¿no? Obvio. Pero. Obvio, obvio. Me sigue a mía. Estuvo padre porque hubo música, todo el mundo bailó, todo el mundo se emborrachó. Todos estábamos súper felices. Se emborracharon. O sea, eso es lo más importante, que a los quince se emborracharon. ¿Y tú? ¿No puedo pasar esa pregunta? No. De las fiestas más memorables que he tenido han sido las últimas fiestas de mi preparatoria. Están ahí escondidas. Cuenta. No voy a contar por qué. Cuenta. Eso es. Si me invitan a otro programa, cuento. Si no. Ay. Qué habilidad, señor. Yo de las fiestas más memorables que tuve fue hace poco, porque yo hago las no navidades. La navidad yo la celebro cualquier día de diciembre. El día que se pueda. O en enero. O donde sea. A mí la navidad me dura toda la vida. Pero nos divertimos muchísimo. Hicimos juegos de mesa, hicimos juegos de regalos, hicimos juegos de sillas, ¿te acuerdas? Como nos divertimos muchísimo. Como ya son adultos, este, hacen sus fiestas por aparte. ¿Cómo son tus fiestas? Híjole, mis fiestas, como yo ya tengo 30, pues básicamente nos reunimos a tomar cerveza y a platicar de cómo nos duelen las rodillas. Ah, qué maravilla, pobrecita. Esas son mis fiestas. Es un viejito. Ay, qué bonito. ¿Y tú, mi amor? Amigos, música, baile, perreo hasta el suelo. ¿De así? Mejor. Yo no tengo fiestas, muchachos, más que en el escenario. Mis fiestas me las paso sola en mi cama. Ahí sí me las paso muy chévere. La verdad, yo oigo música. Contrariamente a lo que la gente pudiera creer, yo escucho mucha música romántica. No tan alegre porque como la canto, pues me gusta cantarla en el escenario. Mis fiestas son en el escenario. Quiero, por favor, que sean muy sinceros los dos. ¿Qué es lo más vergonzoso que han hecho cuando están sabrosos? No, no, tú primero. No, tú primero porque primero las damas. Pero tú eres el mayor. No, pero primero las damas. Bueno, ya, yo. Yo creo que lo más vergonzoso que he hecho en un hotel, en una fiesta de cumpleaños, en donde todo era champaña. Perdón, no sé, hello. Y yo lo más vergonzoso que hice fue meter a los entretenedores con toy tenis, los metí a la alberca. Y qué pena, qué vergüenza, pero sí lo hice. ¿Qué es lo más vergonzoso? Cuenta, 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 cuenta. Esta vez estaba con dos amigos, así empezamos a tomar y fuimos a un bar, ¿no? Y entonces el bar estaba como lleno de gente y así. Y de repente empecé a sentir un poco mal, mareada, con asco. Y de repente me boté, y nada más vi que la gente se hizo así. O sea, me vomité en la mitad de la pista. Así como la niña del exorcista. Así, en la mitad de la pista. Así de... Horrible. A ver, ¿y tú? No, de verdad que ustedes dos se pasan, de verdad. Ay, nosotras somos bien lindas. Una de las cosas más vergonzosas ha sido en una boda en Cancún. ¡Ay, sí! Con mi mamá. Ya, claro que sí, empezó a llover durísimo. Y este hombre quería así la libertad. No, pero a ver. Es que se paró en un barandal y abajo estaba un cenote. Me paré, pero yo me sentía el de Titanic. Y entonces yo me puse así. Te faltaba nomás el de acá atrás. Y termine. Exactamente. Exactamente. No, ese día estuvo fantástico. ¡Qué agradable sujeto! ¿Sabes qué? El party no para. No para, ¿eh? No para el party. Ni para ellos dos. Nos vemos el sábado. El niño casi ya, ¿no? El sábado. ¡Abrós! Necesito un novio para poder bailar. No, no. Por favor.